Queremos que nuestro pueblo no consuma sólo lo básico, sino que también pueda adquirir un aparato electrodoméstico que se puedan comprar, sí, zapatos, ropa, libros, imagínense ahora, la falta que hace, el tema del asilo, si se leyera más, vamos a recomendar unos libros, ¿cómo se llama este libro? Se llama El hombre que amaba demasiado a los perros, ah, miren, aquí está, El hombre que amaba a los perros, Leonardo Paduro, este es un libro que lo recomiendo, extraordinario, de Paduro, es un escritor cubano. ¡Gracias!